Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo sobre la asignatura Fundamento del Atletismo. En este caso os voy a explicar el tema 21, las pruebas alternativas para categorías menores. Primero de todo, vamos a describir un poco a qué edades pertenecen cada categoría. Comenzamos con los más pequeños, la categoría Benjamín, que comienzan con 8 y 9 años. Después tenemos a Levín, Infantil, Cadete y las dos últimas, Juvenil y Junior. Que engloba entre 16 y 19 años. En cuanto a la categoría Benjamín y a Levín, engloba pruebas de marcha, carrera, relevos, lanzamientos y saltos. Algunas de estas pruebas son las siguientes. 2 kilómetros de marcha, carreras de 500, 1000, 2000, velocidad en 50 y 60 metros, relevos de 4x50 y 4x60. Y los lanzamientos son de peso, de disco y de pelota. Siempre adaptados a sus características. En cuanto a la categoría Infantil, es muy similar a la anterior, aunque las distancias incrementan un poco. Por ejemplo, la marcha es un kilómetro más. Y se introduce en los 220 metros valla. En cuanto a los saltos, se incluye el triple salto y el lanzamiento de jabalina, que se adapta con una carga de 400 gramos. Los relevos son de 4x80 metros. En cuanto a cadete, juvenil y junior, cabe destacar que juvenil y junior son pruebas muy similares, pero en cadete, por ejemplo, no hay carreras de 200, 400, 800 y 1500. Y tampoco hay relevos de 4x400 ni lanzamientos de peso, disco y jabalina. Vale, ¿en qué se diferencian estas pruebas? Pues estas pruebas no son una competición tradicional, sino que se asocian con la diversión. Es por eso por lo que se captan a más participantes. Algunas de estas pruebas son jugando al atletismo. Jugando al atletismo son pruebas que se pueden realizar fuera de la pista, dentro de la pista, incluso en cross. Y engloban diferentes categorías que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Vale, jugando al atletismo es una jornada que es para las edades de primaria, en la que, aparte de hacer deporte, pues que en general son carreras de relevos, se dan degustaciones de productos típicos de cada comunidad. En la categoría de 12 años son equipos de 5 personas, ya sean chicos. Vale, ¿cómo se compite? Pues tiene, como he dicho anteriormente, son grupos de 5 personas. Cada miembro de cada grupo se tiene que apuntar a 2 pruebas mínimos y 2 relevos. La puntuación se da. El primero se va a llevar tantos puntos como participantes haya en la prueba. El segundo igual menos un punto. Y así sucesivamente. Vale. ¿Cuáles son algunas de estas pruebas? Pues simbólico. Voy a enseñarles la carrera de 10x10. En los saltos a pie juntos se realizan dos intentos y son dos saltos en cada intento. Por último, uno no. Balón medicinal por encima de la cabeza de rodillas. Salto lateral de obstáculo. Y ahora sí, por último, incluyen los relevos. 5 por 2 vueltas y el siguiente 5. La próxima y más divertida para los niños es el Grand Prix sin duda. Vamos a ver algunas categorías mayores que se dan en secundaria de los 13 a los 16 años. Vale. Categoría de 14 años. Se incluyen 50 metros, 50 metros valla, lanzamiento de peso con bola de 3 kilos, 800 metros y los relevos de 4%. Tanto a la categoría de 15 a 16 años son equipos de 5 personas, ya sean chicos o chicas. Las pruebas son muy similares, pero en el lanzamiento de peso se suma un kilo y los relevos son de 5 por 100, es decir, hay 5 participantes. Vale. ¿Cómo se compite? Cada miembro de cada equipo tiene que participar en mínimo 3 pruebas, una más que en primaria y un relevo. Vale. En cada prueba hay que participar mínimo 2 personas de cada equipo y la puntuación es... El primero se lleva 40 puntos, el segundo un punto menos y así sucesivamente. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido un poco más sobre este tipo de pruebas alternativas. Así que, hasta la próxima.